Esa frase, y ahí cuando toda la televisión la esté mirando, entonces te va a quedar claro que Cristina es candidata. Pero vamos a hablar de otras cosas hoy porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía grandes clientes a los que hoy obviamente no podría juzgar porque son sus clientes, siguen siendo los clientes de su estudio y sin embargo lo hace. Entre ellos, hoy te va a contar Horacio Borbiski, el diario La Nación. Y además con Horacio Borbiski vamos a hablar de la salud de Bonadio. Y además vamos a hablar y a escuchar con Ari Lijalat los audios que comprometen a Garabano. ¿Cae Garabano? Ahora se lo vamos a preguntar. Y además vamos a ver, ¿cuánto queda de reservas? Ahora que se pueden vender reservas libremente, ¿cuántos quedan? ¿Llegan a diciembre? Dejan el Banco Central absolutamente vacío. Y además el verso de las cloacas. Ahora te dicen que antes vivíamos entre la mierda, ¿viste? Te vamos a mostrar cuántas cloacas hizo el kirchnerismo y cuántas cloacas hizo Macri. Y además, esa señora que está ahí, Elisa Carrío. Ahora que sabemos que la mayoría de las causas contra el kirchnerismo fueron armadas, vamos a ver cuántas causas armó Elisa Carrío. Ahora, en dos minutos, dale. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees? Lo peor. ¿Vos crees que vuelve Cristina? Sí. ¿Vos crees que vuelve Cristina? Sí. Yo creo que sí. Está muy mal el país y la gente está muy en contra, la gente está desesperada. Yo no encuentro una persona que hable bien de este gobierno. Si gana las elecciones, va a hacer todo lo posible para presionar a los jueces, sacarlos de la cárcel y activar el denominado Ministerio de la Venganza. Yo creo que va a haber una paciente venganza si llega a ganar en el kirchnerismo. Va a haber un Ministerio del odio, de la venganza. Se viene lo peor previendo que va a venir Cristina. Entonces, ¿qué es lo que dice? Miren, si la votan a Cristina va a venir lo peor. Voten al que yo aposté y me equivoqué hace cuatro años. El miedo a la venganza viene cuando vos sentís que no hiciste bien las cosas. Entonces, todos aquellos que agitan el Ministerio de la Venganza, debe ser que tienen el culo suyo. Hasta el próximo sábado a las 8 de la noche y voten a Macri, señores. Yo creo que ni 6, 7, 8 dijo alguna vez voten a Macri. Ni 6, 7, 8 se atrevió a tanto. Como te ven, te tratan, voten a Macri. El problema es por qué nosotros no podemos decir vota a Cristina. Claro. ¿Entendés? Ustedes no saben lo que es este libro. Es una Cristina auténtica y recargada. He tenido oportunidad de leer algunos fragmentos más del libro. Terrible. No sé si terrible, a ver, no sé, a ver, la palabra no es terrible. Le vamos a calificar. La palabra, a ver, ¿cómo podemos ver? El libro es una porquería. ¿Es el lanzamiento político de ella? No lo sé. Lo loco es que en un país un libro de 600 páginas haya hecho tanto revuelo político. ¿Cuándo fue la última vez un fenómeno, un libro como este, que la gente se anote en una lista de espera para tener el libro? No, desde que yo esté acá nunca. El juez Bonadio ha dispuesto el embargo de todo lo que se recaude por parte de la editorial del libro de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina no va a cobrar absolutamente ningún peso por el libro, sinceramente. Y al no haber cobrado ningún solo peso, ningún solo peso puede embargarle. Otra vez arrancar trabajando, María Eugenia, ¿no? Este día que otros, en un momento difícil del país, deciden parar. Nosotros no. Nosotros estamos acá, trabajando. Yo creo que en los... No sé cuándo se ha metido el presidente, pero en los años que ha tenido... No sé cuándo habrá trabajado. Y ni de saber lo que es trabajar. Es la quinta vez que se va, que se toma unos días, que se va de vacaciones, que se toma un descanso en lo que va del año. Soy de familia italiana, como Rafael. Mi viejo lo que me inculcó fue el trabajo. En los últimos cuatro meses, se tomó treinta y dos días de descanso, presidente. Ocho días por mes. Como verán, nunca estoy de vacaciones. La crítica más grande que me hace mi equipo y mis amigos es que tendría que bajar un poquito el ritmo. Este no es un boludo. Este es un presidente peligroso. Este tipo tiene todo arreglado con el fondo monetario para desembarcar con plata. Y tapar agujeros. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de poder cooptar a este espacio. ¿El gobierno qué autoridad tiene? ¿Criticar un paro legítimo cuando sale tercero en todas las elecciones? Dice que hoy la burla dijo, ya no es más mollanito. Ya no es más macrito. Creo que hay que ayudar a que el final llegue a la presidenta. Y la mejor manera que tenemos los trabajadores de ayudar es no abandonar el reclamo. No permitir que pase una reforma laboral. Porque no vamos a derrotar sin unidad al neoliberalismo de la derecha. Necesitamos a cada uno y todos las compañeras y compañeros que estén dispuestos a revertir esto. ¿Cuándo se ha pasado peor? Ahora, antes, porque como decía el señor Moyano, y me ha parecido una frase muy estupenda, la de, es fácil hablar con el estómago lleno. Pero hay que hablar de todos los argentinos que no tienen nada que llevas en la boca. Siempre imaginé que este gobierno iba a tener este resultado. ¿Te imaginabas que iban a tener estos resultados en la política económica? Sí. La verdad que sí. Cuando se vio a este gobierno, ¿te imaginabas estos resultados? Eh, sí. Sí. Sí, el director es malo, el guión es malo, porque iba a salir bien. No me sorprende, pero no creo que pueda ahora detener la escalada de precios. Tal vez Cristina hoy tenga un lugar, porque ellos hicieron las cosas mal. Eso sin duda. Claro, bueno. Entonces, si es... Es como estás con un novio nuevo, estás flasheando. Tú después te das cuenta que eres un zapato, y decís, ¿cómo extraño a Alfredo? Bueno. Sí. Fuerza, que va a venir el trabajo. ¿Vos decís? Sí, con el cambio de mi trabajo. Se perdieron 31.800 empleos en blanco. En enero se habían perdido 38.800, en dos meses se perdieron 70.000 empleos en blanco, registrados. Imaginate cuál puede llegar a esa situación, por la mayor precariedad del empleo negro. Generar nuevos trabajos, nuevos puestos de trabajo, que es la forma de reducir la pobreza en todo el país. Va a ser una revolución de empleo y el país va a llenarse de fábrica. ¿Te dan, digamos, la posibilidad de no ir? Todavía no. Ahora me van a avisar, así que... Mira, a ver cómo hago para viajar mañana. Te pregunto, ¿tú trabajo por...? Me angustia muchísimo. ¿Hace mucho que estás sin trabajo? Sí, me hace mucho. Yo le digo al señor presidente, no podemos más así. Desafío no haber habido... Puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. Está buscando trabajo. Está buscando trabajo. Pero es imposible conseguir. Tuvió el desempleo que cayó al nivel de ocupación. El gobierno se deteriora como resultado de todo este proceso económico que acabo de describir. Buen día. ¿Cómo va a ir a trabajar mañana? Bueno, en el momento, gracias al gobierno, estoy desocupado. La pérdida acumula 252.000 puestos de trabajo en un año. Solamente en un año. Entre febrero 2018 hasta febrero 2019. ¿Vos no venís sintiendo hace unos meses que el clima social es insoportable, Turco? Yo estoy mucho en la calle. La gente está enojada y está triste. No solo enojada, está triste. Venimos a pedir comida porque Macri no está pasando de ande acá. No pienso en viajes, no pienso en comprarme un auto. Es lo básico. Cuando uno pierde mucho, se conforma con... No es que se conforma, valora aquello que antes no le daba bolilla porque estaba. Porque estaba. Pero cuando no está, hace tanta falta... En unos minutos vamos a hablar de Carrió. Sabemos que la persecución fue armada, sabemos que las causas fueron armadas. En las principales causas que se armaron contra el kirchnerismo, y cuando digo en armaron, digo que atrás estuvieron los espías, que atrás estuvo D'Alessio, periodistas. Entre las principales causas armadas estuvo Carrió, en todas. ¿Será procesada por eso? Lo vamos a hablar en un rato. Horacio Dorbisky dio otra de las grandes primicias de su carrera, que es el grave problema de salud del juez Bonadio, que aún está en terapia intensiva. Y además, hoy dio una nota que seguramente va a tener enorme repercusión y que se suma a la nota que había escrito semanas anteriores, en donde se abre una clara posibilidad de que haya un juicio político sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está juzgando en causas relacionadas con sus viejos clientes, o con los actuales clientes del mismo estudio. Lo vamos a hablar con Horacio en un rato. Y vamos a hablar del juez Garabano y de los audios en donde él extorsionaba al juez Rosansky. Y vamos a hablar de Cristina. A ver, quizá esta semana sea la de mayor volumen político de los últimos años. El jueves, en la Feria del Libro, Cristina, ella, en la sala Jorge Luis Borges, va a presentar su libro. No sé cuántos de los que están del otro lado leyeron el libro, pero él va, ella va, a utilizar algunas de las frases que están en ese libro. Algunas que por ahí pasaron desapercibidas porque, como se encargaron de hablar de las frases que podían vender o que podían criticar, no tomaron en cuenta algo que está en la última página. Y que cuando Cristina lo diga, por cadena nacional, porque viste cómo es cuando habla Cristina, seguramente va a haber una cadena nacional, cuando ella diga estas mismas palabras, va a ser tomado, y está bien que así sea, como el lanzamiento de Cristina. Ya nadie va a analizar después si Cristina es candidata o no es candidata. Yo te la puedo decir, la principal, hay varias frases que indican que va a ser candidata, pero hay una que lo dice, dice, hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo, distinto y mejor que lo que tuvimos. Es decir, lo que está diciendo Cristina, te lo repito, hay que volver a ordenar todo, pero no en el viejo orden, sino en algo nuevo, distinto y mejor que lo que tuvimos. Es lo que muchos han dicho, hay que volver y hay que volver mejores. Cuando Cristina diga eso, se acabó la discusión. Después, el 22 de junio la van a anotar en una lista y va a quedar formalizado el lanzamiento, pero seguramente a partir de este jueves, cuando Cristina diga eso y otras cosas, se van a acabar los debates sobre si es candidata o no es candidata, y va a fungir de alguna manera como una especie de lanzamiento. Imagínatela en la sala Jorge Luis Borges con mil personalidades mirándola y con todos los canales de televisión a Cristina diciendo cosas como estas este jueves que viene. Ahora, la verdad es que el equipo de Cristina en realidad está más preocupado por lo que puede entrar. Había un tuit hoy de mi querido Alfredo Zayat, que daba una cuenta como la que yo te di hace un par de semanas, pero me gustaría verlo porque para mí sigue siendo mi maestro Alfredo Zayat, que dice, el Banco Central registra 71 mil millones de dólares de reservas, pero la cifra realmente disponible apenas sobrepasa los 17 mil millones de dólares. Y Ezequiel Orlando está haciendo un trabajo similar a ese. Es decir, solamente hay 17 mil millones de dólares en el Banco Central y ahora se liberó la venta. El que quiere fugar divisas se las puede llevar. Y además no nos van a dar el dato diariamente de cuántas reservas vende el Banco Central. El temor es que se las fuguen todas y dejen el país al borde de la hiperinflación. Porque cuando un Banco Central, en un país como Argentina, que necesita un respaldo de moneda dura para respaldar la moneda nacional, se queda sin ella, se queda sin reservas, entonces el peso no vale nada porque no tiene respaldo. Y esa es una de las principales preocupaciones. En el ámbito de lo que va a pasar, digo, hoy yo diría que 70% de las posibilidades es que la cosa sea Cristina Macri, a todo o nada. Y si le va muy mal a Macri, Cristina puede ganar en primera vuelta. Y si no, en un balotage, hoy por hoy, en todas las encuestas, da que gana Cristina. Ahora bien, hay algo que es lo que vio parte de Cambiemos, incluso Durán Barba, y es que siempre Cambiemos jugó a dividir la oposición. Entonces en un momento pensó, bueno, puede ir Cristina, Lavania, Massa, lo dividimos y le ganamos. Lo que dan todos los estudios ahora es que todo ese peronismo, en la segunda vuelta, en general se une detrás de Cristina. Por lo tanto, Cambiemos, en estas condiciones, pierden primera o pierden segunda. De ahí las negociaciones que están intentando hacer para que haya una alianza. Hubo una foto hoy en la Feria del Libro en la que está Frigerio con Larreta, Santilli y Lustó. Y esa propuesta de 10 puntos, en realidad, es en la búsqueda de coincidencias para terminar cerrando e incluir, ya no se llamaría Cambiemos, se llamaría de otra manera, e incluir al radicalismo y a parte del peronismo. Es decir, Cambiemos está en el precipicio entre que se le va a la UCR y pierde todo, o suma más. La condición de Lavagna dijo, sí, pero sin Macri. Es decir, Lavagna quiere lo que quiere Cornejo, el presidente de la UCR, que es un apaso de Vidal, Lustó y Lavagna. A ver, esto parece una locura, porque, ¿cómo? Están armando una alianza para pelear contra la oposición. Es raro, ¿no? Las alianzas se arman para pelear contra los oficialismos. Sin embargo, uno debería decir que no es irracional una alianza anti-kisnerista. Porque si queda toda la derecha de un lado, y el kirchnerismo del otro, que no es izquierda, pero ponele que es progresismo o centro-izquierda, en realidad, quien surja de ahí va a tener más posibilidad de gobernar. Y me refiero también al kirchnerismo. Dejaría de ser una bolsa de gatos e iría con un núcleo duro que le permitiría gobernar. Digo, es loco desde el lugar de, vas a hacer una alianza contra la oposición, pero tiene cierta lógica. Digo, yo no me imagino a Pichito con el kirchnerismo. Y a esta altura, a esta hora, estaba en el cumpleaños de la mujer de masa, el expresidente de España, tenía, no me sale el nombre, Felipe González. Digo, la verdad es que yo, me hace un poco de ruido esa alianza, ¿no? O sea, masa con el kirchnerismo. Se lo sigue buscando, se lo sigue buscando. Pero a mí me parece más razonable que termine en esa alianza. Con Lustó y con Cambiemos. Ya nos vamos a enterar. Uno de los caballitos de batalla de la campaña, claro, ¿qué tiene para mostrar Cambiemos? Todos los indicadores dan mal. Hicieron algunas obras, hicieron algunas obras, muy pocas, mínimas, al lado del kirchnerismo, y entre ellas hicieron algo de cloacas y de agua potable. Entonces ahora dicen que antes vivíamos entre la mierda, digo, la palabra la utilizó el presidente. Es decir, quieren cambiar la historia y decir que son los primeros que hicieron cloacas. Escuchémoslo cuando lo dice María Eugenia Vidal, por ejemplo. Que con ese mismo cinismo muchos te van a decir, y ahora con todo eso, ¿cómo llego a fin de mes? Muy linda la cloaca, muy linda el agua potable, pero tengo que pagar las cuentas. Bueno, María Eugenia Vidal habla como si hubiera descubierto el agua y las cloacas. Es decir, antes de ella, según ella, no había ni agua ni cloacas. Entonces te están queriendo decir algo así como, mirá, no vas a morfar, te vas a morir de hambre, pero ahora tenemos cloacas. Antes el populismo te daba de comer, ahora nosotros te damos infraestructura. Y por ahí puede haber gente que lo crea. Por eso la importancia de ver a medios que pueden hablar de cualquier cosa, que no tienen problema. Te habrá llamado la atención, por ejemplo, que no hablan de Bonadio. Bueno, porque están todos, le tienen miedo a Bonadio. ¿Sí? Porque el tipo es de perseguir. Vamos a escucharlo a Macri cuando habla de esto, de las cloacas. A mí me angustia igualmente ese chico, que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas, puede salir al colegio porque ahora tiene el pavimento. Antes tenía una calle de barro, que donde llovía no podía salir. O un millón y medio de personas que hoy tienen cloacas, y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda. Bueno, eso se lo puede decir Macri a periodistas, o que no tienen información o que no les interesa eso. Pero está quedando en la gente, hay encuestas, Durán Barba lo usa, dice, mira, lo que nos queda a nosotros, como todo va mal, es decir, que en realidad la guita la gastamos para eso, y que eso antes no se hizo nunca. Que solo cambiemos, puso en la Argentina, agua y cloacas. Ahora, vamos a ver algunas cifras de chequeado, que es de ello, no sé si te queda claro. Bueno, el chequeado parece neutral, pero es de ello como todos los neutrales de este país. En el gobierno de Cristina Kirchner, la cobertura de agua potable en 2010 era del 83%. En 2015 había llegado al 87%, crecía a un ritmo de 0,8 puntos por año. En el cambio, el gobierno de Mauricio Macri pasa del 87% en 2015 al 88,6 en 2018, crecía a un ritmo de 0,5. Es decir, que lo único que hizo, cambiemos, en todos estos años, que fue eso, lo hizo a un ritmo, casi la mitad del kirchnerismo. Mucho menos que lo que hizo el kirchnerismo. No es cierto que hicieron más que el kirchnerismo, y menos cierto es que el kirchnerismo no había avanzado en materia de saneamiento. Vamos a ver las cloacas también según chequeado. En materia de cloacas, el kirchnerismo pasó del 49% de cobertura en 2010 al 58% en 2015. El macrismo pasó del 58% al 62,5%. ¿Cuánto te da? Bueno, el kirchnerismo crecía a razón de 1,8 puntos por año, y el macrismo a un ritmo menor. Menor, es decir, es verso. El verso de las cloacas, que ahora te quieren vender para decir, mira macho, no vas a morfar, no vas a mandar los pibes al colegio, no vas a tener prepaga, no vas a tener medicamentos, pero vas a tener cloacas que antes no existían según ellos. Bueno, es mentira. Es mentira. Vamos a ver un informe sobre el avance del agua durante todo el gobierno del kirchnerismo. Mira, en 2003, 28.900.000 personas, tomá captura de eso, mandáselo a todos los que conozcas, tenían agua potable en Argentina. En 2015, cuando se va el kirchnerismo, casi 38 millones de personas. Es decir, 9 millones de personas más tuvieron agua potable durante el kirchnerismo. La mayor cantidad de nuevos usuarios de agua potable de la historia argentina en poco más de una década. La única verdad es la realidad. Vamos a ver lo mismo, pero con cloacas. Porque dicen que vivías entre la mierda, dicen ellos, que le llaman eso a tener un pozo, yo tenía, de pibe, un pozo, donde cada tanto viene el camión y lo saca y qué sé yo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuántas cloacas hizo el kirchnerismo. No, solamente 16 millones de personas tenían cloacas en 2003. En 2015, más de 26 millones de personas. Es decir, sumó 10 millones de personas. La cantidad de personas, de argentinos, que llegaron a tener cloacas hasta 2015, tuvo un aumento del 60%. Un 60% más de argentinos tuvieron cloacas al final del gobierno kirchnerista. Es decir, te están mintiendo. Y como me gusta usar datos de ellos, quiero que veas lo que dice la Universidad Católica, de la Universidad, que prácticamente labura para Macri, el observatorio de la deuda social de la UCA, dice sobre el periodo del kirchnerismo. Al final del kirchnerismo escribe esto. Esto lo podés buscar en la UCA, todos los datos los podés buscar. Los más beneficiados fueron los hogares de nivel socioeconómico más bajo, dice la UCA sobre el kirchnerismo, pertenecientes al estrato económico ocupacional de la clase obrera integrada, ubicados en barrios con trazado urbano de nivel socioeconómico bajo vulnerable. Así se refería la UCA en 2015 sobre la obra del kirchnerismo. Y tenemos otra placa más del mismo informe, en donde la UCA dice... La ampliación de los servicios domiciliarios de red experimentó importantes mejoras con un destacado efecto progresivo en los servicios de agua de red y cloacas. Es decir, el verso de las cloacas es para convencerte de que no comas, pero somos los primeros que ponemos cloacas. Bueno, es mentira, es mentira que son los primeros que ponen cloacas. Por el contrario, el kirchnerismo puso una cantidad inusual, sumó una cantidad inusual, absolutamente desproporcionada con respecto a lo que se había dicho antes en la historia argentina, de usuarios de agua potable y de cloacas. Digo, a ver, hablaba también de pavimento. Hay algo que se llama pobreza multidimensional, que toman los ingresos, pero además se fijan eso. Si el tipo vive en calle de tierra, si tiene agua, si tiene cloacas, vamos a ver la pobreza multidimensional, ahí está, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, acceso a educativos, empleo y seguridad social. Vamos a ver entonces cómo era. En 2015, estos son datos de la UCA también, Universidad Católica Argentina, cómo estábamos en 2015 y cómo ahora, para ver si mejoró el país o no. En 2015, el 27% de los argentinos, según la UCA, estaba en una situación de pobreza multidimensional. En 2018 subió al 31,3%. Sacale una foto, lleváselo a los vecinos, a tus nietos, a tus abuelos, los abuelos que suelen votar a Cambiemos. La única verdad es la realidad, lo dicen sus amigos, lo dice Chequeado, lo dice la UCA. Todo lo demás es verso. Y echar una mirada, si querés, a este paño de la obra pública del kirchnerismo, que claramente fue la más importante en toda la historia argentina, porque entre otras cosas terminó, por ejemplo, Yacyretá, una obra que duró 70 años, la mayor proveedora de electricidad del país. O terminó Atucha, o terminó, hizo 2.000 kilómetros de autopista. Había 900 kilómetros de autopista en Argentina cuando llegó el kirchnerismo. Ahí está, ¿ves? Autopista Rosario Córdoba, 316 kilómetros. Algunas de las obras del kirchnerismo, que ahora dicen que no hizo nada. Vamos pasando más rápido, ¿sí? Si la conocen, esa obra es una obra que también dijo Perón, que había que hacerla hace como 70 años y no se hacía. Estás hablando de la ruta 14 del Mercosur, 500 kilómetros de autopista, la otra eran 300, 1.400 millones. Este es el interconectado eléctrico, 5.500 kilómetros de interconectado. Antes había provincias que no tenían 500 watts para tener industria, Atucha 1 y Atucha 2, 745 megawatts. Mirá lo que son las obras. Yacir Etá, mirá lo que son las obras del kirchnerismo. Y estos tipos quieren borrar la historia y decir que no se hizo nada. La ruta 40, 1.235 palos verdes. Están reinventando la historia, están reescribiendo 1.150.000 soluciones habitacionales. Quiere decir, entre viviendas nuevas, y arreglos, bueno, casi 2.000 escuelas terminadas, después del primer gobierno de Perón, la mayor cantidad de escuelas que se han hecho en la historia, 25.000 kilómetros de cañerías de cloacas. Bueno, por ahí, digo, si querés lo dejamos por ahí, este es el gasoducto NEA, dejémoslo. Me parece que, digo, es muy difícil, qué sé yo. Yo entiendo, como tienen todos los canales de televisión, no tienen todas las radios, pueden decir cualquier cosa. Lo que nos queda es mover esto. Que todo el mundo se entere, tratar de que cada vez se difundan más estos informes, porque a ver si todavía hay un tipo que no puede morfar, pero vota porque se cree que estos tipos inventaron las cloacas. Es el verso de las cloacas. Por eso pusimos el hacktack y voló desde un principio. Es mentira. Es otra mentira más. Pero en 30 segundos vamos a ir con Horacio Orbis, que el otro día dio la primicia de la salud de Bonavio, indudablemente un juez muy importante por la cantidad de causas contra Cristina que tiene, y que hoy tiene algo muy fuerte sobre el presidente de la Suprema Corte, ese hombre que iba a ayudar a Cambiemos y que luego quedó en soledad. Y guarda, porque ya venimos con Carrió. Ya venimos con Carrió. Porque cuando este gobierno se vaya, seguramente Carrió va a terminar mal. 30 segundos, Horacio Orbis. Suscríbete a El Destape. Ahora sin tarjeta de crédito. Mandanos un mail a suscripciones arroba eldestapeweb.com con el asunto alta suscripción y decinos el monto que te gustaría aportar. Sumate a la comunidad de El Destape por un periodismo libre. Lleguemos a todos. Ya estamos con Horacio Orbis, que el hombre que desde el cohete a la luna sigue dando las primicias más importantes del país. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Bueno, el otro día estábamos en la radio y nos contaste algo muy fuerte relacionado a el tumor que tenía, puedo decir, porque lo operaron el sábado, ayer, el juez Bonadio, en la cabeza y claramente fue operado y aún sigue en terapia intensiva, por la información que tengo. Sí, la información que dimos en el... en Habrá consecuencias, en el destape radio, fue que le habían detectado un tumor en el cerebelo, que le habían hecho una resonancia magnética en el Instituto Flenny y que, digamos, esa era la razón de la licencia, que es dudoso que en dos semanas pueda volver a hacerse cargo del juzgado, como se había anunciado. Esto lo dijimos el día viernes y el sábado lo operaron. Así es. Así que la información era sumamente precisa. Salió Majula a decir que en realidad tenía estrés, pero es raro que lo hayan operado de estrés. ¿Qué es eso? Sí. No, se dijo muchas cosas, que tenía un grano detrás de la nariz, de la oreja. Sí, sí. Se dijeron muchas cosas. Hay que aclarar que... En Flenny... Informar no significa... En Flenny no sacan grano. No es que nosotros dijimos qué bueno que este hombre tenga eso. No, lo que hizo Horacio Borbisky fue informarlo, nada más. No, incluso en la edición de hoy del cohete yo le deseo una pronta y completa recuperación. Yo nunca tuve ningún problema personal con él. Y no le deseo nada mal en lo personal y en su salud. Pero, digamos, discrepo profundamente con sus métodos investigativos, creo que forma parte de una... de un manejo judicial vergonzoso y que a mi juicio tiene una gran... una alta gravedad porque cuando algo que hay que hacer bien se hace mal, después se dificulta la posibilidad de hacerlo bien. Claro. Digo, yo he dicho muchas veces por escrito, oralmente, y veo, por ejemplo, que lo está diciendo ahora también en forma habitual Graciana Peñafort, que la corrupción en la obra pública es grave y hay que investigarla y hay que sancionarla. Ahora, lo que es inadmisible es que un... en primer lugar el relato general, la idea de que las grandes empresas constructoras del país que han cartelizado la obra pública desde el gobierno de Honganía y el ministerio de Krieger-Basena, que es el comienzo, hace más de 50 años, hayan necesitado que llegara de Santa Cruz un político provinciano los llamara y les diera vengan y les voy a enseñar cómo se hace para cartelizar la obra pública. Digo, yo tengo publicado libros sobre el tema donde describo cómo funcionan los clubes de empresas, hoy le toca ganar a este, mañana le toca ganar a este, el que pierde hoy recibe una compensación porque el que gana le cede una parte de sus beneficios y deciden la rotación y eso se ha hecho bajo todos los gobiernos desde el año 66 en adelante y lo que hay que corregir es estructuralmente eso, al margen del castigo específico a tal o cual responsable que tampoco me parece mal, no me parece lo central pero tampoco me parece mal, son delitos que si se prueban hay que castigarlos. Ahora, el cuadro general es eso que dije, es un problema serio que de este modo se dificulta su comprensión y su enmienda y por otro lado los métodos de investigación que se están utilizando son métodos mafiosos, son métodos que destruyen el Estado de Derecho y que van a dar tarde o temprano lugar a nulidades porque está de sobra acreditado el sistema que Stornelli y el doctor Locke han utilizado de detener a un empresario indicarle qué es lo que tenía que decir y darle la opción decís esto y firmás esto y te vas a tu casa. Eso lo contó Gerardo Ferreira por ejemplo, ya era muy sabido pero Gerardo Ferreira lo contó en primera persona. Te arrepentís y te vas a tu casa con tu familia, si no, quedás adentro. y Ferreira que no se arrepintió y que explicó por qué no tenía que arrepentirse, incluso dijo que su empresa Electroingeniería, de la cual no es el principal accionista, digo su empresa porque él es accionista minoritario allí, que Electroingeniería bajó un 40, 45% de los costos de la obra pública al presentarse a las licitaciones interfiriendo justamente con el club de contratistas tradicional y como no aceptó firmar eso está detenido. Y bueno, hemos visto digamos todos los procedimientos de Stornelli a raíz de las investigaciones que está haciendo el juzgado federal de Dolores, que espero que en los próximos días haya novedades de la Cámara Federal de Mar del Plata donde me parece que se afirma la perspectiva de que confirmen a Ramos Padilla al frente de la causa. El tema ha sido discutido en la Corte Suprema de Justicia, hay una posición bastante clara en varios ministros de la Corte Suprema en el sentido de que sería muy mal recibido socialmente que la causa se le arrebatara a Ramos Padilla y se enviara al serpentario de Comodoro Pi donde estaría condenada a la extinción rápidamente. Todo eso lo hemos visto. Lo que es lamentable es que en este momento lo que el Congreso está discutiendo es una ley de financiamiento de los partidos políticos que admite los aportes empresariales. Una de las vías maestras para terminar con la corrupción de la obra pública es impedir que las empresas puedan aportar a las campañas como ocurre en Chile por ejemplo que no tiene un gobierno populista progresista gobierna un empresario como Macri incluso un poquito más reaccionario que Macri pero en Chile solo puede haber publicidad en una banda horaria dos veces por día en los medios electrónicos en la televisión donde todos los partidos tienen la misma disposición horaria que se decide por sorteo y no hay otra posibilidad. Bueno eso debería ser parte de un ataque estructural al tema de la corrupción empresarial pero aquí no hay ningún intento en ese sentido los argumentos que se usan son verdaderamente impactantes porque la idea que se está argumentando públicamente que lo ha dicho nada menos que el jefe del opoficialismo el senador Pichetto si se les impide el aporte a las empresas va a haber dinero pero no va a haber dinero en narcotráfico bueno claro te cierro algo que no quiero que pase desapercibido lo que está diciendo Horacio Dorbisky es algo no lo dio por confirmado seguro pero lo da como una posibilidad cierta es que la causa quede en mano de Ramos Padilla y que la corte suprema tiene la idea de que es lo que corresponde digo guarda que esto hay una argentina si se queda la causa ahí y otra argentina si no se queda la causa ahí tiene temas muy importantes entre ellos Carrió entre ellos Carrió y te llevo ahora al presidente de la Suprema Corte de Justicia donde vos ya habías dicho ojo porque está actuando en causas de ex clientes o clientes del estudio no sé en qué condición estará y ahora está sumando otra muy importante bueno la novedad es una causa del diario La Nación de Rosencrantz ha sido abogado del diario La Nación su estudio Rosencrantz y Bousat y además tiene una relación personal con la familia Zaguier que son los accionistas principales de ese diario donde figura como director Bartolito Mitre de Galotti Rosencrantz tiene además una coincidencia de actividades con el presidente del directorio de La Nación Zaguier porque ambos son miembros del directorio de la beca Fulbright la beca Fulbright es una beca que otorga una fundación de Estados Unidos creada en homenaje al senador Fulbright donde distintas personalidades artistas políticos reciben una dotación de dinero y van a Estados Unidos a hacer estudios bueno tanto Zaguier como Rosencrantz son directivos y ahí se encuentran y Zaguier ha estado muy activo en el lobby sobre Rosencrantz Rosencrantz cuando lo designaron ministro de la corte dijo en los casos donde intervino mi estudio yo naturalmente me voy a excusar pues no lo está haciendo a ver para que claro esto es causal de juicio político puede ser restituido o debería ser restituido es causal por lo menos debería ser sometido a juicio político todos estos datos que yo estoy dando deberían verificarse con documentos yo por ejemplo publiqué hoy el expediente de circulación de la causa del diario La Nación es un recurso de queja del diario La Nación La Nación tiene una medida cautelar a su favor desde el año 2001 o 2002 por la cual esto empezó en el gobierno de De La Rúa se le permite no pagar el IVA sino los aportes patronales hacerlos valer como parte del IVA a cuenta de IVA se podían usar los aportes patronales para determinadas empresas que estuvieran en determinada circunstancia en ese momento para las empresas de medios digamos fueron los llamados planes de competitividad de caballo para sostener la convertibilidad que se estaba cayendo le bajaba los costos a las empresas permitiéndoles computar los aportes patronales como pago del IVA bueno esa medida cautelar se mantuvo llegó a la adolescencia se mantuvo durante 15 años 15 años los detalles son aburridos lo que si me interesa es que 15 años hace que está esa deuda digo porque los dueños de C5N están presos por no pagar impuestos bueno eso es lo que quería decir el caso es tan parecido tan parecido que el juez Ercolini Julián Ercolini que es el que tiene la causa contra Cristóbal López y Fabián de Sousa pidió la causa de la nación porque él entiende que es la misma figura es decir López y de Sousa están presos porque el juez Ercolini entiende que cobraban el impuesto a los combustibles en el combustible que vendían pero en vez de aportarlo al fisco lo usaron para comprar medios bueno la nación ha hecho exactamente lo mismo pero no con el impuesto al combustible sino con el impuesto del IVA que no integró no pagó en vez de pagar el IVA compró una serie de medios en Estados Unidos bueno por lo menos Cristóbal López la dejó acá sí digamos esa parte digamos legal digo políticamente tiene sentido jurídicamente es irrelevante y Ercolini pidió la causa para verla justamente no no sé después qué es lo que hizo pero el hecho es que Zaguía está de palique con Rosencrantz en la beca Fulbright y se encuentran en los actos de la Fundación Cimiento y Rosencrantz actuó en este caso y en cambio López y De Sous están presos y Rosencrantz actuó en este caso que tuvo un trámite absolutamente excepcional en la Corte Suprema el 10 de diciembre presentó el recurso de queja Ezequiel Cazañe a la nación yo describo en la nota de hoy el trámite habitual por ejemplo lo que pasó con el recurso de Felipe Solá contra el blanqueo bueno hasta que hay un proyecto de la Secretaría circula por las 5 vocalías y llega al acuerdo pasan 6 meses ¿cuánto crees que pasó en el caso de la nación? en el caso de Felipe fueron 6 meses ¿acá cuánto pensás que fue? 6 meses un día un día el 10 de diciembre entró a la mesa de entrada de la Corte y el 11 el secretario Naveira lo llevó al acuerdo directamente sin cumplir ninguno de todos los pasos previos que están descritos en mi nota del cohete a la luna esto es evidentemente porque alguien alguien le dijo che está ahí el recurso de la nación está el recurso de la nación pero además Rosen estuvo presente cuando el secretario hizo el informe y además pidió el expediente y lo tiene en este momento en su vocalía después por supuesto obviamente va a escribir dos líneas que diga no voto pero entre tanto participa en los acuerdos opina lo vea le avisa al secretario sugiere después va a poner no firma en realidad no tiene que poner no firma tiene que poner me excuso porque es mi cliente bueno no lo ha no lo ha hecho así como no lo hizo en el caso de Claro en el caso de Eso en el caso de YPF y estamos estudiando algún otro porque esta es una práctica una práctica habitual de Rosen y antes de terminar preguntemos si encontraron el video que estábamos buscando Juan Patricio no no lo encontraron bueno muchas gracias muchas gracias en 30 segundos Ari Lijaladi guarda ya venimos con el informe sobre Carrió de Franco Mirraji dale suscríbete a El Destape ahora ahora sin tarjeta de crédito mandanos un mail a suscripciones arroba el destape web punto com con el asunto alta suscripción y decinos el monto que te gustaría aportar sumate a la comunidad de El Destape por un periodismo libre lleguemos a todos con todos los robots de Navarro hoy con el verso de las cloacas es muy importante que se difunda esto yo siempre les digo nosotros les mandamos el link del programa a toda la gente que está que ha pedido que se lo enviemos y reenviéselo a la gente reenviéselo que mucha gente pueda tener esta información se lo mandas ahora y que algún amigo tuyo que otra persona también tenga ese link que lo puede ver desde ahora del momento este en vivo o lo puede ver todo y que todo el mundo se entere de las cosas que estamos mostrando acá en Youtube en un estudio que nosotros alquilamos para poder mostrar estas cosas en las condiciones en que podemos hacerlo pero acá podemos dar todas las pruebas y podemos hablar de todo ya estamos con Ari Lijalad que habla de un hombre que en principio yo pensé que iba a renunciar pero bueno parece que no Garabano no de hecho salió a defenderse el fin de semana a decir que es lo que van ustedes a escuchar ahora y voy a hablar poco porque lo importante es que lo escuchen al Ministro de Justicia Germán Garabano en una reunión les voy a dar los personajes y les voy a dar el contexto los personajes que van a escuchar son el Ministro de Justicia Germán Garabano Luis María Cabral que es un juez muy importante en la rosca judicial y sobre todo en el momento en que lo van a escuchar que es 2016 que él manejaba fuerte lo que sucedía en el Consejo de la Magistratura que es el órgano que entre otras cosas designe y remueve a los jueces y acá lo que vamos a escuchar es cómo están armando la remoción de un juez pero no a través del Consejo de la Magistratura sino utilizando el Consejo de la Magistratura como organismo de presión para que un juez que es el tercero que van a escuchar que es a Carlos Rosansky renuncie rápido y no a través del proceso de juicio político o lo que le quisieran hacer para cargarse a un juez o sea es Garabano cargándose a un juez y tenemos el audio de eso exactamente y se los pongo en contexto esto es octubre del 2016 puntualmente el 19 de octubre del 2016 después de esto el 20 efectivamente Rosansky presentó la renuncia pero por qué se da esta reunión recordemos que y esto lo denunció la ex abogada de Farinia hubo una reunión en abril del 2016 entre Farinia y Garabano mismo personaje por qué es importante la situación de Rosansky porque Rosansky fue uno de los tres jueces que detuvo a Farinia le dictó una prisión preventiva le prorrogó esa prisión preventiva durante seis meses por una causa de evasión y mientras Rosansky estaba de licencia metieron a otro juez que se llama Michelli que es el suegro además de Hugo Algonada Mon que además le pasaba la información rápido para que publicaran y tuitearan rápido sobre lo que pasaba ahí y a partir de esa situación en la cual Rosansky estaba de licencia a pedido de Garabano lograron la escarcelación de Farinia para que después hiciera todo lo que después conocemos a través de los guiones etcétera que es decir que sin esto que vamos a mostrar ahora no se podrían haber armado todas las causas que hay armado con Farinia exactamente necesitaban a Farinia y para eso tenían que correr a Rosansky exactamente y ahí se mete es la primera vez que se mete Garabano recordemos que lo tenemos a Garabano en una reunión directamente con Farinia más adelante Garabano pide que lo escarcelen a Farinia en un momento que Rosansky estaba de licencia Rosansky vuelve de licencia se queja de esa situación que sucedió durante su licencia se da la reunión de Farinia con Garabano y Farinia le dice estoy preocupado por Rosansky y sí porque el hombre se va a decir che la escarcelación esa estuvo toda mal hecha pero contextualicemos pero contextualicemos a ver esta gente llegó al gobierno armándole causas al kirchnerismo se mantuvo en el gobierno armándole causas al kirchnerismo es decir si hay gente aún que vota cambiemos es porque piensa que en el kirchnerismo son todos ladrones si no cambiemos hubiera perdido ya en 2017 o hubiera caído ahora ¿sí? bueno lo que estamos mostrando ahora es cómo empieza la carrera de Farinia que después lo vamos a mostrar con Carrió Carrió como protagonista central en todo el armado de causas que hizo que cambiemos gane y se mantenga en el poder después Franco Mirraje te va a contar digo a mí a mí parece que Carrió por lo que armó los abogados que he hablado digo significa delito la forma en que ha laburado Carrió es factible que digo procesada segura es factible que termine preso pero vamos a empezar con cuando se cargan a este juez que necesitaban para que Farinia juegue y además y con esto les cierro el contexto el contexto era el gobierno filtrándole a los periodistas amigos que se iban a cargar tres jueces que se iban a cargar a Eduardo Freyler que se iban a cargar a Daniel Rafecas y que se iban a cargar a Carlos Rosansky en estos días cuando nosotros publicamos esto un colega me dijo che pero era Vox Populi que se le iban a cargar a Rosansky no es para tanto y la verdad que yo le dije no el problema justamente es que era Vox Populi y que esos periodistas estoy hablando de Jorge Lanata de Romina Mang el duro de Joni Amun naturalizan algo que es una barbaridad que es que el gobierno les diga nos vamos a cargar a estos tres jueces de los tres se cargaron a dos y Zafor Rafecas que igual ya está viendo como de hecho está concursando para ir a un cargo fuera de Comodoro Pi pero bueno vuelvo al contexto de esta reunión 19 de octubre del 2016 van a escuchar al ministro de justicia Germán Garabano a Luis María Cabral que estaba en el consejo de la magistratura representando a los jueces uno haciendo de policía bueno que es Garabano otro haciendo de policía malo que es Luis María Cabral y al tercero que es Rosansky tratando de tener una salida decorosa y teniendo su jubilación negociando con ellos escuchemos un fragmento de esto no, a ver yo lo que me puedo en eso garantizar es por un lado obviamente el trámite rápido de aceptación de renuncia no hay ningún tipo de hostigamiento de nada y además un mensaje también del gobierno mío relaciona a esto de normalidad podemos hacer esto con normalidad con velocidad y con un mensaje digamos técnico y serio de no darle ninguna connotación a ningún valor yo a eso me puedo me puedo comprometer está concedido el beneficio pero no está protocolizado por eso yo no traje la renuncia hoy Luisito yo te arreglaba yo de la cumulación sabiendo que vos como no, yo hablé por favor lo hiciste ir arreglándola yo pero bienvenido y además y además yo arreglaba con él que no te que no salga el beneficio está dando la renuncia mientras no esté para que vos cobres pero nosotros teníamos que la que iba a superar la renuncia aclarar ahí estaba entonces cabral le dice la jubilación te la estoy arreglando yo cosa que no tiene que hacer de ninguna forma el representante de los jueces en el consejo de la magistratura garabano le dice vamos a hacer esto tranquilos y quedate tranquilo que no te vamos a hostigar obviamente a través de los medios y cabral dice esto yo ya lo arreglé con él con él es con Germán garabano sigue la reunión esto es grabado dentro de esa reunión entre garabano cabral y rosansky todas las cosas en el consejo para que no haya ningún movimiento en aquello y para y para parar que no haya ningún movimiento en aquello tuve que que hay algunos que van a salir a decir incluso este no no que no le acepten la renuncia entonces este porque hay demasiados actores yo soy por eso dice esto con absoluto eh desguardo de confidencialidad por eso solo con con Venus y con Germán pero de que estamos hablando de horas disculpame yo lo que estoy diciendo le puedo hacer mañana pero Carlos presentar la renuncia no decía que te la iban a aceptar hoy lo que se trataba era simplemente de que algo que habíamos quedado comprometidos se hiciera si no me veas yo estaba en el convencimiento yo acá la verdad solamente vine porque eras vos porque Venus me dijo no Carlos quiere que que venga vos bueno que está bien voy a ir pero voy a decir que no la vas a presentar o que vas a esperarnos estoy diciendo que la presento vos averiguás necesitaba que lo hiciera rápido lo apuraba dale presentar la renuncia ya le decía este Cabral Garabano le decía puede ser hoy o puede ser mañana en la mañana como haciendo de policía bueno pero el dato central y eso también está en otros fragmentos de la conversación que están en el estape web él le dice yo mantuve esto en la más absoluta confidencialidad o sea Cabral estaba actuando a espaldas del consejo de la magistratura a espaldas incluso de Diana Donato que era la miembro del consejo que llevaba las investigaciones en contra de Rosanqui aclaro esto porque Rosanqui tenía varias denuncias en el consejo de la magistratura por maltrato a su personal etcétera y eso era lo que negociaban te freno aquello claro que dice Cabral a cambio de que vos rápido 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 presente la denuncia y medio que lo apura de no me la trajiste hoy claro y eso es lo que yo había quedado con Carabano y para eso vine pero bueno escuchemos el último fragmento que compartimos hoy hay más en el destape web yo lo que les propongo para zanjar esta situación sería mi propuesta y para Ares si vos podés de hoy y mañana acercar la renuncia nosotros empezamos a ver el trámite interno y yo antes de enviar a la presidencia la aceptación de la renuncia verificamos hablamos por teléfono de que esté protocolizada a la jubilación si no yo me comprometo a no mandar la presidencia y cuando yo voy con mi abogado a presentarlo desde la esquina hasta la puerta de la colección que está en mi foto es la que puso la natal yo te comprendo a la tarde la expresión lo que yo le propongo es esto que vos entre hoy mañana a este yo me comprometo adelante de Luis y de ustedes a hacer el trámite y hasta que no esté protocolizada no lo envío apretó el botón que es personal mío para enviarlo a presidencia pero ya tenemos la renuncia entonces eso ya está en trámite y Luis puede también en el consejo decir la renuncia está presentada se está tramitando y en eso descomprimimos y generamos un camino de bajar las tensiones y de tratar de que la cosa vaya de la mejor manera posible sin ningún tipo de respuesta así que genere ni violencia ni tensión yo lo tengo que dejar pero cuando me avisó Luis lo incorporamos en la agenda sobre la marcha si te parece que vamos de esa manera vos me dejás un sobre en mi secretaria privada hoy o mañana a la mañana yo ni bien recibo el sobre le aviso a Luis y bueno y espero a que me confirme que está el trámite ya finalizado y ahí hasta ahí mantenemos la reserva no? digo la reserva hasta que si si se puede que salga el decreto para que no viste que no haya interposición bueno y hasta ahí mantenemos la reserva o sea que al final de la reunión lo que hace el ministro Garabano es confirmar que estaban haciendo toda una situación irregular que lo estaban haciendo a espaldas del consejo de la magistratura y obviamente extorsionando al juez Rosansky para que presente hoy o mañana le dice la jubilación de hecho sucedió al otro día renunció a cambio de que tenga su jubilación y safe de las denuncias en su contra que se estaban investigando en el consejo de la magistratura todo esto lo denunció Rosansky acompañó este audio y una denuncia en papeles en el juzgado de Alejo Ramos Padilla porque todo esto surge de que él se entera a partir de lo que cuenta la ex abogada de Farini Ari nosotros ya lo habíamos publicado en la semana incluso Ari lo había hecho en alta data pero nosotros creemos que renuncie el ministro por eso lo pusimos de nuevo y lo contextualizamos bien para que se entienda la gravedad acá empezó todo lo que vamos a hablar después de Carrió con Franco Mirraji pero ahora vamos con el profe Romero gracias Ari a vos suscríbete a el canal suscríbete a El Destape ahora sin tarjeta de crédito mandanos un mail a suscripciones arroba eldestapeweb.com con el asunto alta suscripción y decinos el monto que te gustaría aportar sumate a la comunidad de El Destape por un periodismo libre lleguemos a todos ya estamos con el profe Romero ya estamos con el profe Romero y detrás de la noticia ¿cómo estamos? ni un paso atrás jamás un paso atrás vos sabés que vi la última el último trabajo la última encuesta de una consultora llamada D'Alessio, Irol y Benestein es una consultora que más consulta al gobierno en realidad podría ser D'Alessio, Irol Benestein Ampro ponele es muy cercana y me impactó mucho la cifra de cuando habla cuando consulta las preocupaciones de la gente aparece en primer lugar y muy arriba del resto el tema la preocupación por la inflación alcanza el 93% de la población la preocupación por el tema de la inflación claro cada vez más te cuesta más cuando uno va de compras se te escapa cada vez el producto más para arriba no te alcanza el salario una de las principales preocupaciones si te parece te invito a ver qué decía Macri sobre el tema de la inflación en febrero de este año dale a ver mira dice ya está bajando y lentamente va a mejorar la actividad económica lo decía el día 13 de febrero lo consignaron varios medios de comunicación vos decís 13 de febrero está bajando la inflación digo ¿cuánto habrá sido en enero? no sé si te acordás pero vamos a ver otra placa donde vamos a ver cuál era la inflación de enero 2,9 entonces enero fue el 2,9 2,5 bajó a 2,5 a ver inflación de febrero siguiente placa y vemos cuánto fue la inflación de febrero fue 3,8 la más alta desde octubre no bajó mientras no bajó él lo había dicho bueno puede fallar en esos días lo había dicho tanto el presidente de la nación Mauricio Macri como el ministro de economía Nicolás Dujovne de Lagarde los dos decían lo mismo estás mejorando todo el tiempo dicen lo mismo estás mejorando Nicolás Dujovne de Lagarde ah de Lagarde yo iba a decir otra palabra pero iba a decir Lagarde no que queda mal Lagarde se lo voy a decir nunca entonces la inflación sigue creciendo no la no la pueden no la pueden controlar eso sigue afectando la actividad económica así que es falso tanto que baja la inflación como que mejora la actividad económica 2,9 en enero 3,8 en febrero 3,8 en febrero 4,7 en marzo o sea se sigue acelerando vemos la de abril todavía no salió pero vemos más o menos lo que vienen advirtiendo los medios de comunicación dicen que va a estar un poquito arriba aproximadamente el 4% yo también creo que va a estar un poco arriba pero y sobre todo lo vemos en clarín así que hay que siempre hay que poner un pequeño con lo cual lo que dijo el presidente evidentemente era mentira pero viste lo que pasa con el tema de la mentira del presidente mirá por ejemplo parece que es algo que no lo puede controlar ya la madre fíjate una nota que se le ha llegado a pegar como mentira está muy mal pegarle a los chicos está muy mal eso no está bien pero además es inútil evidentemente no sirve de mucho no sirve de mucho vamos a la siguiente placa te invito a ver la militancia por el oficialismo de algunos medios como Afibae o Info no me acuerdo como se llama Infobae Infobae dice alivio en puerta a la inflación eso lo hacen todo el tiempo o sea ocultan los medios el tema de la inflación que es lo que más preocupa pero casi no hablan de eso en los medios y cuando hablan dicen este tipo de cuestión analizan el futuro claro también se acercó al 4 pero más adelante va a bajar al final del túnel va a caer el 3 de mayo después no pasa eso nunca pero todo el tiempo los medios construyen así la probable simpatía al gobierno de Mauricio Macri pero donde hay inflación de verdad de verdad es en la calle Piedras en el domicilio central en el cuartel central del grupo Clarín mirá lo que pasaba esta semana decía Patricia Bullrich a los organizadores del paro les pasaremos la factura de 18 millones de pesos por el despliegue de seguridad de más de 6 mil efectivos tras quemar colectivos hubo que reforzar el costo no tiene por qué asumirlo la gente eso es lo que dice Patricia Bullrich la meta en eso dice no una barbaridad le vamos a pasar el costo entonces dice Patricia Bullrich que le van a pasar una factura porque supuestamente el Estado gastó 18 millones de pesos en el despliegue de seguridad ¿cómo lo tituló Clarín? a ver el costo del operativo 23 millones ¿entendés? bueno en 6 horas en Clarín subió de 18 a 23 millones de pesos si eso no es inflación no sé dónde vas a encontrar la inflación Roberto bueno me estoy yendo no te quiero spoilear el programa pero aparentemente te va a atender Elita me dicen eso voy a hablar con Carreo me dicen eso me parece que Juanpa en serio me parece que te va a atender la tenemos a Carreo confirmado bueno nos vemos 30 segundos Franco Mirraji dale no me pase por delante de la cámara perdón las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos tienen hijos en general de un tío si Cristina gana yo les puedo asegurar que un mes antes se van todos los dólares que hay en la Argentina se va la gente se van las inversiones se va un tercio de la Argentina respecto de estas cuentas del estudio Fonseca ni siquiera sabe Mauricio si le afirmó no si yo cuento a ver yo cuento el 10% de un universo de 100 yo no podía dormir cuando no le podía decir la verdad a la sociedad yo le tengo temor a Dios y estos días estos meses que pasaron le estaba teniendo más temor que nunca porque sabía que yo estaba protegiendo en demasía al presidente y tapando cosas porque lo quería mucho la gente no vaya a cambiar va a quedar en 23 ahí va a estar que es el dólar conforme a inflación hoy lo cerró 40 es el dólar es un producto político muy fuerte muy apoyado muy impulsado por los medios de comunicación que llegó a sacar 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires Carrió vamos a mostrar hoy está en el núcleo en el centro del armado de todas las causas este periodo seguramente va a ser recordado como del periodo en el que se le armaron causas al peronismo muchísimas decenas de causas entre ellas hay 10 a la expresidenta Cristina Fernández es decir se puso en juego la última elección la de 2015 la que logró todo este desastre que hay ahora el mantenimiento del gobierno en 2017 hacerlo llegar a 2019 e incluso que todavía esté expectante la posibilidad de ganar en 2019 todavía no perdieron en el centro de todas estas denuncias está Carrió como una actora fundamental yo vamos directamente vamos directamente está Franco Mirraje que es el que hizo la investigación ¿cómo estás Franco? ¿cómo estás Roberto? a ver digo una de las cosas que hace Carrió es lo que hicieron el resto de los que armaron causas laburar con los servicios de inteligencia así es si hay algo que demostró la causa que se tramita en Dolores en la justicia federal de allí es el vínculo de Elisa Carrió con bueno el submundo del espionaje ¿por qué? porque allí surgen contactos con por ejemplo Marcelo D'Alessio el espía ilegal en el expediente que impulsa Alejo Ramos Padilla dejó al descubierto sus vínculos desde su mano derecha Paula Oliveto diputada nacional hasta ella que se reunía con D'Alessio y así consta en el expediente por ejemplo D'Alessio visitó a Carrió en su casa de exaltación de la cruz esto lo declaró Rolando Graña ahí lo podemos ver que fue como testigo a Dolores y dijo D'Alessio tenía contacto con Pablo Oliveto y me contó con lujo de detalles cómo se había reunido con Elisa Carrió en exaltación de la cruz que Pablo Oliveto lo lleva a ver a Elisa Carrió y que él habló sobre temas de narcotráfico largamente es más ante las pruebas que se multiplican en el expediente Ramos Padilla cuando imputó a D'Alessio directamente dijeron que la banda que integra a D'Alessio le pasaba la información a Carrió ahí podemos ver otra placa y directamente dice Ramos Padilla fue un factor sin el cual no digo sin Carrió no se armaban estas causas Horacio Berbisky acaba de decir que con el acuerdo de la corte es muy factible que la cámara de Mar del Plata ratifique a Ramos Padilla si ratifica a Ramos Padilla se va a este a encauzar todo esto en donde está D'Alessio pero D'Alessio dentro de un tiempo no nos vamos a acordar quién es D'Alessio nos vamos a acordar que terminaron procesando a Santoro a Carrió y estamos hablando de una de las principales políticas del país digo quizás más adelante procesen a Macri puede ser hoy están avanzando con Carrió un factor importantísimo para sostener a Macri en el poder exactamente bueno esa placa que estábamos viendo allí en la imputación de D'Alessio lo que dice concretamente es que se le imputa haber realizado actividades de inteligencia y espionaje ilegales para reunir información que era puesta a disposición de distintos funcionarios y también de Elisa Carrió Paula Oliveto el fiscal Carlos Estornelli y Daniel Santoro pero también surgen vínculos con otros militares en la misma causa de Dolores en este caso son vínculos con los militares retirados Jorge Eduardo Lenard y Héctor René Schettino ¿Quiénes son estos dos militares? Bueno según se pudo sacar de los celulares de D'Alessio se trata de dos militares vinculados a la inteligencia del ejército en un chat entre D'Alessio y Bobo Luke que es un comisario que integraba la banda de D'Alessio se puede leer lo siguiente le pregunta D'Alessio a Bobo Luke ¿Me puedes averiguar de quién es este auto estaba siendo de guardia en la puerta de mi casa? Eso le consulta a Bobo Luke en realidad ese es un mensaje que le pasa un periodista que tenía ese auto en la puerta y le responde Bobo Luke Jorge Vives y un tal Schettino o algo así uno alto y uno bajo los dos de inteligencia del ejército están como asesores de director de aduanas vienen ambos de la mano de Carrió bueno Es decir a ver Carrió no es que de casualidad fue D'Alessio a la casa no, no Carrió labura con los servicios de inteligencia con varios y así se desprende de esto de hecho hay más chats y hay más vinculaciones ¿Quiénes vives? Bueno, vives además de ser de inteligencia del ejército trabajó como coordinador y supervisor en el ámbito de la subdirección general del control aduanero durante la gestión de Cambiemos y Esquetino prestó servicios de seguridad privada y también según su perfil de LinkedIn integra los equipos de asesoramiento técnico de la coalición cívica de hecho estuvo asesorando para lo que fue la campaña 2015 actualmente según su perfil público bueno integra la dirección general de aduana por eso hay muchas referencias a la aduana y a los vínculos con Carrió esto servicio de inteligencia era lo que ella necesitaba para armar las causas en donde terminó imputando y procesando a los kirchneristas por ejemplo vamos a hablar ahora de cómo juega esto de la aduana hay otra placa donde podemos leer que Romina que es un contacto que tiene D'Alessio de la aduana le dice a Marcelo D'Alessio quiero presentarte al asesor en narcotráfico el director de la aduana es un hombre mayor que fue ex jefe de inteligencia de ejército que es un amor dale vos sabés que la aduana quiere tener contacto con la D y vos podés comentarle sobre tus trabajos nos reinteresa y le dice D'Alessio es de la línea de Carrió una amiga va a ser un gusto si son los que trabajan en línea directa con Carrió le dice Romina bueno yo hice cosas que ella y bueno yo hice cosas con ella y con Palito Oliveto es lo que dice Carrió así que bueno también tenemos un último caso de un militar de inteligencia esto ya es de mayo de 2017 donde se tiene más amigo de inteligencia que en la vida civil podemos tranquilamente asegurar eso se trata de Alejandro Camino que también trabajaba en la jefatura de inteligencia fue fotografiado y lo podemos ver en Paraguay con esta persona al ser consultada por esto Carrió explicó que se había reunido con él para buscar información sobre narcotráfico la pregunta que nos hacemos con esto es que hace Carrió con la información que recopilaba de sus encuentros con militares retirados y espías ilegales claro ¿cuántos narcotraficantes agarró Carrió con todo esto? y la verdad que no sabemos recuerdo que le dijo a Burge que le estaban platando droga claro para pelear por ahí se enteró por ese lado exactamente ahora vamos a las causas que armó con todo este entramado que fue tejiendo ella con servicio de inteligencia eso lo utilizó para armar alguna de las principales causas contra el Kirchnery una de ellas es ahora se abrió el 8 de febrero son dos denuncias es la de los presos K que los acusan de ser los que organizaron el D'Alessio Gay algo bastante inverosímil bueno tenemos un tape podemos recordar lo que decía Carrió y bueno otros periodistas Carrió denunció que la maniobra contra Stornelli fue hecha desde la cárcel que tanta la gravedad institucional de las escuchas que se me han confirmado que están autenticadas y en el juzgado y que yo no las quiero ver porque la verdad que lo único que hice es adelantar la operación que es lo que se hace yo hago contra inteligencia también después de tantas operaciones que me han hecho en contra mía se trató de una operación donde intervinieron muchos muchos dentro de la cárcel muchos fuera de la cárcel aparece la operación de contra Stornelli que me parece que es una operación de desesperados son ustedes Cristina compañía la cámpora completa Barata Rudy Ulloa Echegaray están las escuchas a ver cuando aparece D'Alessio que es el principio del armado de todas estas causas cuando aparece D'Alessio que hace Carrió le echa la culpa a los presos kirchneristas para hacerlo utiliza audios que habrá conseguido con estos servicios de inteligencia exactamente se radican dos denuncias el 8 de febrero en los tribunales de Comodoro ambas es para desacreditar el D'Alessio Gate una es en un sobre cerrado que se lo tiran por abajo del despacho al fiscal Stornelli algo medio raro en Comodoro Pino que te tiran un sobre por ahí abajo y otra la presentan directamente Oliveto que mencionamos anteriormente y Mariana Zubic que también es dirigente de la coalición cívica en estos casos presentan unas grabaciones unas escuchas a los presos hay dos causas una tramita en el juzgado de Rodríguez otra la tiene que las encuentran con Majul que dice que las encontró tiradas que se yo si exactamente son anónimas las dos son anónimos exactamente pero porque remarcaba esto de las causas porque la de Rodríguez se envió a Dolores consideró después de mover el expediente que había conexidad con aquel caso pero entre los imputados de estas causas están Cristina Fernández D'Alessio y el propio Ramos Padilla entonces él la rechaza pero cuando la rechaza rescata algo que es muy importante que es la contradicción que deja a flor de piel el rol de la AFI en todo esto ¿por qué? porque consultan al juzgado de Lomas de Zamora que es el que tenía a cargo la intervención del pabellón de Seiza por el caso de Mario Segovia el rey de la efedrina le preguntan si ellos habían hecho escuchas legales así y responden que sí pero que no había transcripciones que no habían encontrado nada serio y que por eso fue que no le dieron lugar pero la AFI dijo que sí hizo transcripciones es por eso que Ramos Padilla escribe esto las escuchas o las transcripciones de las escuchas que la AFI asegura haber aportado pero el juzgado niega haber recibido habrían conformado la base para realizar estas dos denuncias originadas en misivas anónimas recibidas en forma casi simultánea por Carlos S. Tornelli bajo la puerta de su oficina y Pablo Oliveto y Mariana Zubic es decir Ramos Padilla investiga entre otras cosas a Carrió por este laburo con los servicios de inteligencia para en este caso armarle la causa a los presos K exactamente hay un poquito más porque Ramos Padilla dice la causa falsa dice los anónimos aparecen vinculados con conversaciones y mensajes de Whatsapp que durante esos días se registraron en el teléfono de D'Alessio es decir después del allanamiento es cuando se presenta esto D'Alessio manda mensajes a quien le manda a Pablo Oliveto a Stornelli y a Bobo Luke dos de los denunciantes de este caso de hecho Carrió pone un tweet el 7 de febrero un día antes y avisa que Ramos Padilla está con una investigación en torno a Stornelli ¿cómo puede ser que una causa con secreto de sumario tuviera tuviera la información Carrió de esto? bueno así que podemos decir que esta denuncia es falsa así que vamos a poner exactamente el falso el primer falso de las tantas denuncias de Carrió bueno ahora vamos a ir a otra causa se trata del Alcler Hotel Los Sauces de la familia Kirchner a ver el periodismo serio dice que esta es la principal causa que hay contra Cristina y esta es una causa que se inicia en 2008 en realidad 2009 pero en 2008 Carrió hace una denuncia serán dilocuenta a su estilo que bueno acusa a una asociación ilícita que conforman empresarios y bueno funcionó desde aquel gobierno como Néstor Kirchner y Julio De Vido la tenemos y la podemos escuchar que es lo que ella denuncia voy a denunciar por asociación ilícita agravada defraudación evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner Julio De Vido Claudio Uberti Lázaro Báez Rudy Ulloa Igor y Cristóbal López Elisa Carrió en Comodoro Pi a punto de presentar una denuncia gravísima contra el expresidente Néstor Kirchner no es una factoración trucha para acá de una fraude o de un sobreprecio por acá sino de una estructuración que el mercado eléctrico en obras públicas en transporte en todo opera de la misma manera A ver recordemos que la persecución no empieza en 2015 cuando se le gana la elección al kirchnerismo sino que empieza después del levantamiento del campo ahí es donde empiezan a perseguir a los actores kirchneristas y esta causa preparada armada por Elisa Carrió fue una de las fundamentales y deben haber salido digo no sé mil notas en los diarios con esta causa esta se conoce como causa madre y de allí se desprenden muchos expedientes entre ellas esta que hablábamos de El Hotel Los Sauces cayó en el juzgado de Ercolini esta causa madre y la del hotel la hacen y la impulsan Los Lilitos en noviembre de 2009 ¿qué es lo que denuncian? denuncian al empresario Juan Carlos Relatz a Néstor y a Cristina Kirchner básicamente por ser por haberle alquilado contratado un inmueble en este caso de este hotel a un contratista del Estado también acusan sobreprecios algo que en 2011 el propio juez Ercolini se encargó de desestimar por esta causa todos fueron sobreseguidos fueron sobreseguidos en 2011 ahí tenemos la placa donde podemos ver el sobreseguimiento tanto de Cristina de Néstor así como también de Relatz y hay que hacer una salvedad esta no es la causa Los Sauces S.A. este alquiler de este hotel en términos económicos era muchísimo más oneroso que cualquiera de los que se investigan en las causas Otesur y los Sauces S.A. que son otros expedientes que ahora se elevaron a juicio y lo hizo el propio Ercolini pero lo hizo en 2016 cuando cambió el gobierno ahora ha sido quizás porque la pareja de Ercolini trabajaba en el Ministerio de Justicia de Garabano porque esté hoy vinculado al Ministerio Público Fiscal de Casal no lo sabemos o sea que esta fue quizás la causa armada por Carrió contra los Kirchner una de las primeras o la primera en 2008 y en 2008 fue esta mega denuncia claro digo de ahí se desprendieron un montón que sabemos que es falsa acá está Carrió que se disfraza de loco por si fuera si hiciera falta que se disfrazara ¿no? ahí está y ahora vamos a otro caso que este también fue muy importante que es el triple crimen de General Rodríguez donde también se ve la mano de Carrió aquí según relató quien fuera el fiscal del caso Juan Ignacio Vidone en Dolores donde está imputado él dijo que Dalicio estuvo operando en esta causa y estuvo operando para involucrar a Nieval Fernández ¿y por qué? por pedido de Carrió y tenemos su declaración que fue lo que dijo en Dolores textual Dalicio me mencionó haber tenido con la doctora Carrió y bueno de una reunión y entre los temas que él tenía para hablar según me dijo era el triple crimen de General Rodríguez luego de esa reunión que según él fue en la casa de exaltación de la Cruz no sé si me llamó ese día o al siguiente me hizo el siguiente comentario de quien había hablado de algunos familiares de Dalicio que Carrió conocía y que de los temas que él había llevado fue el del triple crimen de General Rodríguez que estaba enojada conmigo y que me quería hacer mierda por no haber vinculado a Nieval Fernández en esa causa y que ella quería vincularlo a toda costa esto dijo el fiscal de aquel caso en la justicia de Dolores recordemos que este caso tuvo un peso muy grande en las elecciones de 2015 claro por eso a ver alguna de estas causas o en parte vos la podés haber visto y otras no lo sabías ahora si pasa una vez si vos la ves que armó cinco causas indudablemente está en el núcleo de todo lo que se ha hecho contra la oposición en estos años es un factor fundamental y es muy factible que la justicia termine avanzando contra Carrió porque no fue un actor de reparto en todo esto fue protagonista bueno recordemos que se lo denuncia a Aníbal Fernández a partir del programa de Jorge Lanata claro por a todos una nota que directamente la hacen en la casa de ella eso te iba a decir en el departamento de ella fue cuando el ex policía José Salerno fue y declaró ante las cámaras que la Morsa era Aníbal Fernández y esto fue en la casa de Carrió después ante la justicia Salerno dijo se desdijo concretamente dijo que no era tan así esta causa esta denuncia en realidad terminó siendo bueno no llegó a ningún lado una más de las tantas y podemos bueno otro falso tenemos carteles para todos los falsos si no tenemos acá no se si se puso el bigote de Hitler o bueno la lista de denuncias de Carrió que no llegaron a buen puerto digamos son bastantes podemos recordar la de enriquecimiento ilícito que hizo contra el entonces presidente de la corte suprema de justicia de la nación Ricardo Lorenzelli esa denuncia no prosperó primero el juez Ramos y luego la cámara la dieron digamos cortaron su camino o sea ella arma hace que gente mienta inventa pruebas que se yo en algún momento obviamente la causa se cae pero antes cumplió su cometido político exactamente eso vino haciendo Carrió a lo largo de los años vos pensás que recién mostramos una de 2008 yo no sabía que era de 2008 estamos en 2019 hace 11 años que está haciendo eso y ahora te voy a cerrar con una de 2002 que tuvo por protagonista Horacio Horacio Berbici que entonces la diputada denunció ante Estornelli me falta uno el de Lorenzetti el de Lorenzetti lo vamos a hacer juntos Lorenzetti también esta que en 2002 la diputada denunció ante Estornelli en esta yo no sé si no estaba marqueada mira como está en 2002 la diputada denunció ante Estornelli que había sociedades compartidas Carlos Menem Caballo David Mordford bueno distintos personajes y hablaba de guaridas fiscales hay una llamada hay una llamada ¿está? ¿Hola? ¿cómo les va? ahora la república Carrió muy buenas noches ¿cómo le van a agarrar? la escucho muy viva qué suerte mire la verdad que quiero decirle que todo lo que yo denunciaba es cierto me siguen al señor Mirraji y decirle que es un mentiroso un mentiroso ah bueno pero están los documentos doctora discúlpenme otra cosita farmacia hola farmacia hola sí sí qué necesitan qué tal necesito un blister de clonacetán venta de plasma venta de ribotril cinco viagra tres manados dos paquetes de cigarrillos y una resma de hojas escúcheme después le hace mal todo eso ay por favor tres pizzas grandes no sabía mire vamos a empezar a ver vamos a hacer la lista para las elecciones ahora en este momento ajá ya se le va la boya no tome más no tome más pastilla bueno a Brandoni lo ponemos de vice gobernador a Campanella en la capital está bueno y Juana Costa jefe de gabinete por Marcos Peña no Guanchote Ávila de candidato en Córdoba me gusta me gusta mucho más que Negri largue las pastillas Carrió Negri tiene cagaderas agarro vende pastillas de carbón o pónganle un pañal avisen la balda así maten a Gran Barba tiene mi aval no como lo va a matar deje de tomar pastillas Carrió no puede ni hablar hola farmacia hola si que tal porque Messi no juega bien en la selección que se ah por culpa de Macri por culpa de los radicales no señor escúcheme Carrió va a ir en cana usted mire señor Navarro le voy a explicar lo siguiente maten al cornejo sin arregla no matenlo en la plaza pública no puede tiene mi aval no puede mandar a matar gente Carrió mire la verdad es que estaba pensando que Negri con la cagadera que tiene debería bajar aunque me codee Negri me imagino deje de codearme Negri carajo farmacia pueden ser 20 ribotril más por favor bueno le mando le mando le mando 20 más tomelo de a uno no tome 7 como el otro día Franco Mirraji usted me la como entre los panes que bonito que es Franco Mirraji se enamoro de vos ah bueno Lilita ya no mandan el delivery ¿cuánto lo mandan? escúcheme ya se lo mandamos vaya a dormir bueno maten a a Cornejo y a Negri bueno listo listo chao maten a Durán Barba chao chao Carrió chao bueno es nuestro pez que Carrió exacto bueno te cerraba la idea que aquel informe que le había presentado Horacio bueno Horacio investigó quien era la fuente de ese informe de esa denuncia y era un trucho bárbaro un tal Daniel Díaz Duruljón un estafador procesado que se hacía pasar por coronel de Naciones Unidas por eso se lo comentó pero Carrió lo denunció igual tenía que hacer la denuncia un modus operandi ¿no? o sea Carrió en ese momento aceptó que no era cierto pero hizo la denuncia igual así es gracias Franco por favor Roberto a ver en algún momento vamos a tener todas las causas para mostrarle a la sociedad argentina que todo fue mentira que Mauricio Macri ganó las elecciones que Carrió ganó las elecciones que Vidal ganó las elecciones que Larreta ganó las elecciones armándole causas a la oposición ahora la verdad es que ya ganaron en 2015 ganaron en 2017 y hoy por hoy hay encuestas que dicen que casi el 70% de la sociedad aún no está enterada de que todas las causas están armadas si vos escuchás a la gente sigue diciendo se robaron todo es decir hay un mensaje que no está llegando a los medios de comunicación y si uno mira lo que está pasando en el mundo desde que el neoliberalismo reina son muy pocos los países en los que un gobierno progresista se pudo sostener el problema claramente son los medios de comunicación los medios de comunicación no solo inventan no solo mienten sino que encubren y estas cosas no llegan a la población digo hay un caso que está sirviendo mucho como ejemplo en la región que es el caso de Evo Morales en Bolivia en Bolivia hace 6 o 7 años que empezaron los medios como el Destape hay 12 medios como el Destape es decir financiados por los trabajadores que no dependen ni del poder político ni del poder económico bueno y Evo se mantiene es decir tiene la posibilidad de que la población tenga un nivel de información que hoy acá en la Argentina no existe en Francia Media Part el portal que nos invitó a nosotros el año pasado cuando hacen encuestas de donde se informan los chalecos amarillos más del 50% dicen Media Part es decir desde hace ya muchos años los medios de comunicación vienen sosteniendo e imponiendo presidentes y hay muy pocos y hay muy pocos lugares en donde se empezó a armar pero con un grado de éxito importante este entramado de medios financiados por los trabajadores ¿sí? ahora hay que crecer y hay que crecer mucho más y hay que crecer mucho más hace poco Cristina felicitándonos por el laburo que hacíamos decía bueno pero la verdad es que necesitamos que crezcan mucho más necesitamos que para cuando lleguen las elecciones de 2019 crezcan mucho más y necesitamos que después si logramos ganar sean lo suficientemente importantes para parar todos los ataques que vamos a tener porque sabemos que vamos a tener esos ataques es decir Cristina es totalmente consciente de las limitaciones que tiene hoy para comunicar y de las que va a tener en el futuro ¿por qué es así? porque hoy el portal que más se lee es Infobae el segundo es Clarín el tercero es La Nación el cuarto es Perfil y quinto viene el destape y nosotros tenemos que estar peleando allá arriba y no solo en el portal sino en la radio sino acá en YouTube y para eso necesitamos crecer mucho más digo la garantía de que podamos tener elecciones realmente libres es decir que la gente tenga la información para elegir es tener medios que hagan llegar la verdad hoy eso no existe el porcentaje que habitamos nosotros es menor hay que crecer mucho más para lograrlo y con eso cuando vos tengas eso y cuando podamos elegir bien entonces vamos a poder alimentarnos el pan va a valer lo que tiene que valer el asado va a valer lo que tiene que valer digo y vamos a poder comprarnos un medicamento y vamos a tener laburo es imprescindible tener información si no no vamos a tener una democracia que nos dé lo que nosotros nos merecemos es decir para defender nuestros derechos tenemos que tener información por eso te pedimos que seas parte de este proyecto ¿cómo hacerlo? bueno entrás al destape web ahí hay un cartel que dice suscríbete para que el destape crezca y elegís el monto que podés poner ponés los datos de tu tarjeta y todos los meses así como pagás no sé la electricidad o el gas o el cable o las cosas que te parecen imprescindibles bueno la democracia es imprescindible un gobierno justo que te permita tener laburo que te permita que te alcance el sueldo es imprescindible digo tenemos que acostumbrarnos a que nosotros tenemos que generar nuestros propios medios de comunicación para asegurarnos que la democracia sea en serio porque si el poder económico pone sus medios de comunicación para que vos votes a un miembro del poder económico nos quedamos toda la vida acá digo mucha gente nos pide mira no tengo tarjeta de crédito tenemos ahora todas las formas para acceder a eso te suscribís mandás un mail a el mail es suscripciones arroba el destapeweb.com no tenés tarjeta mandás un mail a suscripciones arroba el destapeweb.com y ahí pones en el asunto alta suscripción y el monto que vos podés pagar por mes ahí te van a contestar y te van a decir de qué manera podés pagar digo queda poco tiempo para elegir tenemos la posibilidad todavía de que o gane Macri o gane una alianza derecha y todavía la tenemos y ponele que ganamos y cómo sostenemos un gobierno si al otro día te empiezan a inventar cosas mirá recién te mostraba que la causa de los sauces empezó en 2008 en 2015 termina perdiendo la elección Cristina Fernández de Kirchner casi 8 años de engaños y ahora pasaron 4 años más y la gente sigue engañada digo lo primero como base para después conseguir el resto de las cosas es tener información para poder elegir si no nos vamos a quedar todo el tiempo acá nosotros hacemos todo lo que podemos necesitamos ser muchos más de lo que somos para que vos puedas informarte para que este programa ahora lo podamos mover a full en YouTube a full en Facebook para que te puedas enterar de todo suscríbete sé parte de este proyecto tenemos mucho para ganar y tenemos mucho para perder si seguimos perdiendo elecciones chao muchas gracias buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.